El defensa más goleador en la historia del fútbol de Costa Rica desde 1921 y eso que ayer tuvo en sus botines el 87, lo quiso esquinear demasiado, mi estimado Keylor Soto. Un placer saludarte y bueno, pues felicidades por ese logro tan interesante, tan importante. Son 86 goles para un defensa, Keylor, la verdad es que nada sencillo. ¿Cómo estás? Sí, muy buenas tardes. No, bien, gracias a Dios. Estamos aquí descansando un poco de estos partidos tan seguidos que hemos tenido. Pero, no, muy contento por seguir haciendo historia en el fútbol nacional y porque Dios me dice salir de esa linda forma, ¿verdad? Keylor, el miércoles pasado, bueno, el jueves pasado, que fue que pasaste el récord, y qué manera, ¿verdad? Porque en un partido dificilísimo, perdían 3-1, minuto 95, me imagino que fue exacerbado, ¿verdad? Lo que pudiste haber sentido. Sí, la verdad que fue muy emocionante. Yo sabía que el gol iba a llegar en cualquier momento porque el grupo venía empujando, el equipo venía empujando para buscar el empate. Y bueno, dichosamente me tocó a mí y me tocó un momento donde quedó en la historia, de verdad, donde anotar ese gol del 86 para mí fue súper importante. Y lo más lindo de todo es que estaba ayudando al grupo a lograr un resultado positivo, ¿verdad? Pasarle a Enrique Díaz, Keylor, ¿qué significa? Bueno, ahí, pasarle a un jugador estrella, un jugador que marcó historia aquí en el fútbol nacional y que, independientemente que lo haya pasado yo, el nombre de él sigue en lo más alto porque él logró que su nombre, con los títulos, con todo lo que logró, está en lo más alto del fútbol nacional. Para mí es un orgullo, ¿verdad? Keylor, referencias tuyas de defensores que hayas visto en el fútbol tico, centrales o laterales, no importa, pero que vos digas los mejores defensas que yo he visto, ¿con cuáles te quedarías? Bueno, hay varios. Yo siempre me gustó mucho la forma en que era Mauricio Wright, ¿verdad? Un jugador que no le gustaba perder, que si el equipo iba perdiendo, igualmente se iba para arriba y trataba de buscar los goles, buscar un resultado positivo. Me gustaba mucho Mauricio, pero también me gustó mucho Reynaldo Park. Esto porque a ellos fue los que, cuando yo estaba niño, joven, los vi jugar. De ahí para atrás no recuerdo más defensas porque nunca me acuerdo de los disto. No sé, Paul y Roger, vos también, de defensa a defensa, ¿verdad? El tema, buenas tardes, Keylor, felicidades y te saluda Paul Vega. Este asunto de irse para adelante, para un central, ¿cómo llega a eso? Porque no podríamos decir que acá en el fútbol nacional haya tantos defensas goleadores, ¿verdad? Siempre hemos tenido... Actualmente, ¿verdad? Sí, actualmente, porque ahí tuvimos a Walter Elizondo, por ejemplo. Mauricio, que lo citaba a Keylor. Ronald González. Ronald, sí. Mauricio Montero. Pero no es la media, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo va Keylor a eso? ¿Cómo empieza esa llegada al área rival? Bueno, muchas gracias. La verdad que siempre, bueno, por lo general me ha gustado. Me ha gustado en los últimos minutos, últimos cinco minutos, por lo general yo pregunto a la banca cuánto llevamos. O le pregunto al árbitro y si me dice, bastan cinco minutos. Vuelvo a ir a la banca, el entrenador me da el visto bueno. Hablo con un par de compañeros. En este caso, ahora que estamos vivos, hablo con él. Le digo, Munga, quédese solo, llame a Jake. Bueno, ayer, en el caso de ayer, llame a Jake. Que quede con usted o cierre los laterales, que voy para arriba. Bueno, y la verdad me ha dado un resultado. La verdad que he hecho bastantes goles las vi, no solo ahora. En el 2018 hice un gol en Zapriza, al minuto 93. Íbamos perdiendo 2-1, me fui para arriba. Igual estábamos con un resultado negativo. Me fui para arriba y me quedó, hice gol. Entonces, siempre me ha gustado, siempre me ha gustado irme para arriba. Y la verdad me ha dado un buen resultado. He hecho bastantes goles de esa forma. Sí, buenas tardes. Keylor, Roger Floreo, saluda. La verdad, creo que unirme a todos, a los compañeros de acá y al país. El país está contento porque, primero, uno siempre está por batir récords. Ya batió el récord de Díaz ahora. Y yo creo que vienen más. Ahora es donde él se pone metas. Ahí está cerquita del 100. Puede ir ahí. Puede mirarlo y tenerlo de frente. Y todo eso, lo que en un compendio dice él, es punto honor. Es capacidad de respuesta de un jugador a un equipo que le ha dado mucho. Entonces, tiene esa sangre para ir ahí, querer ganar los partidos. Uno vive eso y uno sabe por dónde va. Y yo, nada más ojalá que se ponga la meta de llegar al 100. Yo creo que está cerca, puede. Lo ha hecho solventemente y puede hacerlo. Entonces, felicitarlo, unirme a todo el país, que en estos días ha sido usted la atracción. No tanto por lo que ha pasado en Grecia, sino por lo que está haciendo Keylor. Una noticia positiva. Positivamente está llevándole al país un mensaje de que sí se puede, que hay punto honor deportivo, que hay capacidad de respuesta de un jugador. Y así, ojalá que cumpla el sueño de llegar a 100. Felicitarlo también. Unirme a eso y ojalá que se ponga esa meta, puede llegar. No, muchas gracias, capitán. Muchas gracias por esas lindas palabras. La verdad que me motiva mucho para seguir adelante. Escuchar esas palabras de una persona como usted, de la calidad de jugador que fue, me motiva para buscar eso que usted dice. Y ahorita en mi mente está llegar a los 100 goles. Tengo eso en mi mente y está puesto en manos de Dios. Entonces, voy a luchar por eso, voy a luchar por llegar y seguir marcando historia como delantero. Pero ahorita hay también otra cosa en mi mente, que es nuevamente ser campeón con Pérez de León. Y voy a luchar hasta el final por lograr ese objetivo nuevamente. Bueno, Keylor, ¿hasta cuándo tenés? Habés renovado, creo que hasta el año entrante, ¿verdad? Se me acaba ahorita en mayo, si Dios quiere, el contrato. Y sí, vamos a ver qué pasa. Bueno, Keylor, ahí tenés... Esto de las estadísticas da para muchas cosas, Keylor, porque ya Roger te dijo lo de los 100. Tenés a Keylor ahí a 22 goles, algo así, de superarlo en goleo del Pérez de León, en la historia. Un día de estos te conté lo de los dobletes, ¿verdad? Que habías empatado con Farlen. Bueno, lo de las estadísticas da para un montón de récords que se pueden ir rompiendo, Keylor. Así que ahí te estamos avisando. No, muchas gracias, esa es la idea, esa es la idea. Y le hacemos el trabajito ese. Soy de los que me baso mucho en las estadísticas. Me gustan mucho las estadísticas y me gusta romper esas estadísticas. La verdad que por eso, gracias a Dios, me ha ido bien, porque siempre trato de mejorar, mejorar esas estadísticas personales. Y espero en Dios que esta no sea la excepción y logre marcar historia, ojalá, y logre hacer bastantes goles más para aquí en Pérez de León, para alcanzar a Keylor también un gran jugador. En buena hora, Keylor, y yo creo que a veces ese tema es como un poco, lo dejan como de lado algunos colegas tuyos. Keylor, yo he visto que Granado sí le da mucha importancia en Herediano, Salazar en su momento, varios que pues hablan con uno, ¿verdad? Pero hay muchos que no, y si revisaran a veces estadísticas, cuántos goles hago, cuántos pases hice bien, ¿verdad? Esa es una cuestión también de mejorar, ¿verdad? Claro, es que el futbolista vive de estadísticas, yo siempre lo he dicho. Usted para que lo contraten, tienes que tener buenas estadísticas, los mejores pases, los goles, las asistencias en el fútbol, te ven por eso, por los partidos jugados, los minutos jugados, todo son estadísticas. Y si usted mejora esas estadísticas a nivel personal, te va a ir bien año a año, torneo a torneo. Entonces, yo siempre me baso en eso, y trato de mejorar las torneos tras torneo. Bueno, Keylor, muchísimas gracias, te dejamos, porque sé que entrenan creo que a las cuatro, me dijo nuestra buena amiga Verónica Angulo, la jefe de prensa. Así que, bueno, muchísimas gracias, Keylor, de verdad, y seguí para adelante, ¿no? Bueno, muchas gracias a usted por llamarme, por tomarme en cuenta, y también, Gerardo, por llamarme las estadísticas. Ahí vamos, esperemos seguir rompiendo esas estadísticas, y muchas gracias a todos ahí presentes, y que Dios los bendiga. Gracias, Keylor, un placer, como siempre. Keylor Soto, el defensa más goleador en la historia del fútbol de la primera división. O sea, se dice fácil, ¿verdad? Sí, pero... Vos citabas algunos nombres, Poli, y ciertamente, Enrique Díaz... También Badilla, que se me olvida, que Dios goce. Sí, pero si vos decís defensas, o sea, que fueran goleadores, 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 en realidad en Costa Rica hemos tenido muy pocos. Muy pocos. O sea, con goleadores, yo digo, más de 30 goles, ¿verdad? Por ahí te encontrás a Ronald, te encontrás a... bueno, Roger, creo que anduvo raspando los 30, o si vas a pasar... Sí, sí, como 28, algo así. Yo pasé 42, la historia mía. Ahora busco, capitán. Sí, pero seguro estás contando todo, con selección y todo. Ah, no, yo estoy hablando de campeonato, nada más. Contando todo. Todo está en la... Si meto los de que metí en segunda ahí... Ah, de ahí, no, de ahí, sí, sí. Pero aquí en Costa Rica se da poco, ¿verdad? Poco, muy poco, muy poco. Víctor, Víctor Cordero. Sí, hizo pocos. Pero tampoco llegó a una cantidad... Hizo pocos, pero hizo goles importantes. Determinantes, ¿verdad? Igual que Gabriel. Sí, y decía Keylor, interesantísimo ese detalle que aporta bien usted. Porque en el momento que llegan los europeos acá, entrenadores europeos, me baso en ellos porque fueron los que me marcaron un poco en ese sentido. Sí, usted terminaba un partido y te llevaban una hojita. A veces era para pegarle una... Una regañada. Una regañada de esas bravas. Y a veces era para compararlo con el grupo. ¿Entendés? Decirle, defensa, no se equivocó en pases, en salidas, pero llevaban una estadística completa. Creo que eso marcó un poco el antes y el después del fútbol nacional. Más preparación física, la estadística te ayuda. Entonces, dice, muñe, hice 10 pases malos yo. No. Sí, 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 sí. Y entonces, ahí está. ¿Cómo no? Yo lo... Ahí está. Y entonces, vas al video y el video dice, sí, que ese callado mejore. No, y además lo que Keylor dice es cierto. A la hora de una contratación, vos decís, bueno, quiero a Keylor que tiene 500... ¿Qué cumplió? 519, creo. Cumplió ayer. Tiene 519 partidos en el fútbol nacional. O quiero a X, que tiene 200 y los dos centrales. Pero resulta que Keylor tiene 86 goles y el otro tiene 10. Está ganando. ¿Quién gana? ¿Verdad? O sea, por una cuestión de estadísticas, es mejor, mucho mejor Keylor. Hay más experiencia, hay más recorrido, muchas de cosas. Igual yo... Por eso hemos hablado en distintas ocasiones de la importancia de las estadísticas que le dan los estadounidenses a sus deportes. Claro, por supuesto. Ellos son el ejemplo del mundo de cómo llevar unas estadísticas. Y Moneyball es, de nuevo, volvemos a esa película, ¿verdad? De cómo haces un equipo a punta de estadísticas y no de nombres. Correcto. Ahora que, para volver un poco a la historia, si yo me hubiese dado cuenta que me faltaban dos partidos para llegar al 500... ¿Te quedas? Y decía, que sea renco, lo juego. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!